¡Viva el suelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguelo! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡A los delante! ¡Va, va, va! ¡Ve, chiquito! ¡Ve, chiquito! ¡Ve, chiquito! ¡Ve, chiquito! ¡Ve, chiquito! ¡Ve, chiquito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien! ¡Bajo! ¡Ah, eh! ¡Retito! ¡Segilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va, va! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! Vamos ahora, dos, dos, dos. Está robado, va. Dale, vamos. 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 Dale, dale. Dale, dale. Dale, vamos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.